En nuestro viaje por la provincia de Castellón, hoy nos espera Castellnovo. La localidad despliega sus encantos a los pies de la Loma de San Cristóbal. Desde lo alto, el castillo vigila la historia y el devenir de sus habitantes. Nos perdemos en sus callejuelas descubriendo la Iglesia de los Santos Reyes del siglo XVII y la Cisterna Árabe, que aún mantiene la estructura original y ha almacenado agua para el pueblo durante siglos. Las sierras que rodean Castellnovo son un impresionante paraíso natural y el escenario perfecto para la actividad cinegética. Hoy conoceremos al Club de Cazadores El Zorro, de Castellnovo, con quien compartimos charla y secretos en torno a la perdiz y el tordo. Además, nuestros amigos nos proporcionarán la perdiz perfecta para la elaboración de una típica receta de cocina tradicional. Porque hay mucho que descubrir en Castellnovo, y hoy vamos a comprobarlo. Nuestro viaje por la provincia de Castellón nos trae hoy hasta Castellnovo. Acabamos de llegar a esta localidad y nuestra primera anfitriona va a ser su alcaldesa. Bueno, pues Castellnovo tenemos aproximadamente unos 930 habitantes. Estamos en la comarca de la Alto Palancia, del interior de la provincia de Castellón. Los principales atractivos que tenemos es, en primer lugar, el Castillo Palacio de Doña Beatriz de Borgia. Es el más importante, el que nosotros más cariño le tenemos por venir de la familia de la que viene, por la situación en la que está. Tenemos una cisterna árabe. Tenemos dos ermitas, la de San Antonio y la de San Cristóbal. Un paraje natural con una fuente manantial, que es el paraje de la mina. En Castellnovo estamos enclavados entre dos sierras, la Sierra Calderona y la Sierra Espadán. Se podría decir que Castellnovo es la puerta de entrada a la Sierra Espadán. Para Castellnovo, la Asociación Local de Caza, como todas las asociaciones, y el tejido asociativo de los pueblos es esencial para los pueblos. Las asociaciones son el motor cultural que tienen los pueblos. Esta, en particular, nos proporciona, entre otras cosas, el control de la sobrepoblación de especies, el cuidado y la conservación del medio, la implicación que ellos tienen en la dinamización local. El Ayuntamiento y la Asociación de Caza colaboran en varios proyectos. En la Semana Cultural, la Asociación de Caza colabora con el Ayuntamiento, dinamizando esa semana con juegos sobre la naturaleza, con tiro al arco, con cetrería. En Navidad, el Ayuntamiento colabora con la Asociación de Caza y con la Federación en la recogida de juguetes para los niños desfavorecidos. Es un claro ejemplo de cómo una asociación de caza puede dinamizar. Para los municipios del medio rural, la labor de las asociaciones locales de caza es fundamental, tal como nos cuentan desde el Club de Cazadores de El Zorro. Nosotros, en cuanto entramos en la Junta Directiva, hace ya cuatro años, nuestra apuesta era porque el nombre Castellnovo se conociese también por el mundo de la caza. Nosotros nos gusta en todo tema de actividades que organiza el Ayuntamiento, cabalgata de reyes, realizamos un día para los niños. En el tema de las batidas, al pueblo le puede beneficiar porque ese día a las 7 de la mañana tienes 40 personas dentro de un bar que están aportando un beneficio. Luego el día que dedicamos a los más pequeños, porque una de nuestras apuestas es esa, que se conozca la caza tal y como es. Otra de las principales acciones del club es la siembra cinegética, de gran valor para el entorno. Cultivos que proporcionan cobijo y alimento y ayudan a atajar incendios. Nosotros lo que venimos haciendo todos los años es un mantenimiento de infraestructuras que había ya de años anteriores, de otras juntas directivas, comederos, bebederos, limpieza y llenado de balsos, siembras, creación de hábitat. Normalmente hay una regularidad de que nosotros mismos sabemos decir hasta aquí. Si yo, por ejemplo, voy y cazo al conejo, si un día hemos abatido dos conejos, vamos dos compañeros, nosotros ya tenemos bastante. Aunque los perros saquen diez conejos más, a lo mejor no les tiramos. Creemos que es una forma de regular y que haya un equilibrio con la flora y la fauna, de que no nos quedemos sin nada y que puedan reproducirse, en fin, que la cosa vaya. Las montañas de Castellnobos son el escenario perfecto de la actividad cinegética. Hoy vamos a descubrir algunos de los secretos de las modalidades que se practican aquí, como la caza del tordo y de la perdiz con reclamo. El proceso es, como he dicho, selectivo. Y cuando el almendro está en flor, has de sacar al campo el perdigón, que es a este tiempo. Lo que pasa es que el celo siempre suele venir un poco más tarde. Entonces, los primeros días que sacas al macho, al perdigón, hay días que canta, otros días no canta. Es muy incierto, no te entran las perdices, aunque cante el perdigón, el campo no responde. Entonces, no entran y es muy incierto. Contra más avanzada está la temporada, pues es mejor. El celo es mucho mayor y entran al reclamo. Un perdigón bueno, al minuto, lo que sea, ya tiene que pegar un cante para ver si el campo le contesta. Cuando el campo le contesta, pues él ya no para. Y hay veces que en 20 minutos o en 10 minutos las tienes aquí, la pareja, y otras veces tardas dos horas. Todo depende del celo. ¡Gracias! 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 El tordo, pues también cuando bajan a comer, que ellos se esconden en el bosque, o aquí están muy tupidas los árboles en la huerta, pues ellos salen a comer. Y entonces ya de madrugada, cuando tú te preparas en la barraca y cuando ¡pam!, ya está. Luego, en tiempo de... cuando no hay veda, que es o sea, en tiempo de caza, pues se les sigue o vas andando por donde sea, porque cada vez está más limitado. No puedes entrar en los huertos con fruta, en los caminos, cada vez está más limitado, pero andando, pues cuando salen, pues procuras matarlos, y es lo que pasa. Ahora, por ejemplo, es puesto fijo, tienes que estar en un puesto fijo, que estamos ya en febrero, y a que te salgas. Uno de los grandes beneficios de la caza es el de proporcionar alimentos de gran calidad, que ofrecen multitud de opciones gastronómicas. En Castellnovo, los alimentos típicos de la región se mezclan con los productos de caza. Aquí os he preparado un bodegón, que consiste en tortilla de patata, unos quesos que se elaboran en Castellnovo, unas olivas, que en este caso son masidas, que las elaboramos aquí en casa, con aceite, sal y limón. Hoy hemos preparado perdices en escabeche. Primero ponemos las perdices, las doramos un poco y las sacamos. En ese aceite echamos la cebolla, y las zanahorias, y las hierbas, el laurel, la pimienta negra, y las hierbas correctas, y los ajos. Le damos una vuelta que se queden blandas, y luego incorporamos el aceite, el vinagre, el vino blanco y el agua. Lo tapamos, y sobre más o menos 90 minutos, porque si es de caza de monte, la carne es más dura, entonces se necesita más tiempo de cocción. Si es de granja, pues menos, pero en este caso, como son de monte, unos 90 minutos. Y aquí está el resultado de la cocción. La clave es hacerlo todo muy despacio. Con tiempo, sin prisas, que todo esté bien cocido, que todo esté todo bien hecho. Y luego ya la conservación, puedes hacerlo del día antes, si se come al día siguiente está mucho mejor, y lo puedes tener dos, tres días en la nevera. Muy bien. Nuestro viaje por Castellnovo finaliza con el buen sabor de boca de esta exquisitez gastronómica. Es el sabor de la tradición, el sabor de un pueblo repleto de historia que conserva sus tradiciones, y ha sabido compaginar la actividad cinegética con el respeto a sus hábitats naturales. Uno de los maravillosos rincones de Castellón que vale la pena descubrir.